Seguir lo que amas indiscutiblemente es el camino al éxito. Musicalmente hablando, él tiene una pasión diferente a la hora de hacer música. Eso ha llevado de que su talento pueda conquistar y pueda llevar su género a niveles inimaginables. Cuando se habla de swing, él es la representación del mismo. Continúa la producción de Buena Noche, Rudy el Rudísimo. Buena Noche, Rudy el Rudísimo. Cámbienme lo alto que cambia la mujer, cámbienme lo alto que cambia la mujer. Cámbienme lo alto que cambia la mujer, cámbienme lo alto que cambia la mujer. Cámbienme lo alto que cambia la mujer, cámbienme lo alto que cambia la mujer. Que por cuenta mía, mami, se sigue la fiesta. Que por cuenta mía, mami, se sigue la fiesta. Se sigue la fiesta que por cuenta mía. Y lo goza, el negro de oro. Bueno, Rudy. El que no machuca, Saúl. Pígalo, Saúlito. El acordeón rudísimo. Ahí, Miguel, muchacho. Y hoy, Miguel, muchacho. Y hoy, Miguel, muchacho. Y hoy, Miguel, muchacho. Baby logo. No, porque ellos son los que se las saben. Y el noche, los vimos. Flores. Es la moda. Si llego a una fiesta en que me meto el ron. Si llego a una fiesta en que me meto el ron. Si yo me enamoro, mami, las del día volso. Si yo me enamoro, mami, las del día volso. Las del día volso. Si yo me enamoro. Y oye la fuerza ¡No pongas! ¡Esparlizón! ¡Oye este Paño García! ¡Esparlizón! ¡Esparlizón! ¡Esparliza! ¡Carlos Bernard! ¡Es familia! Indetenible Indesivo Esto es lo más reciente Me enamoré Vamos allá muchachos Oh, oh Yo imaginé que me iba a enamorar Si solo te he visto un par de veces No había una razón para quererte Sin mi esfuerzo para retener Tu mirada atada a mi pensar Y ahora solo vivo de extrañar Sé que fue el destino Que te puse en mi camino Para avisarme que estoy vivo Desde haberte conocido No tenía la más mínima ilusión Mírame Estoy desesperado Pues me enamoré Yo nunca pensé Que esto me iba a pasar Y vas a volver una necesidad Mírame Que no hago otra cosa Que intentar saber Que es lo que tu mente ha pensado de mí Sería una esperanza De que sientas lo mismo por mí DJ Harry No, porque ellos son lo que se la saben Y el Don Chen Pedro Batista Don Conzac Que fue el destino Que te puse en mi camino Para avisarme que estoy vivo Antes de haberte conocido No tenía la más mínima ilusión Mírame Estoy desesperado Pues me enamoré Yo nunca pensé Que esto me iba a pasar Y vas a volver una necesidad Mírame Que no hago otra cosa Que intentar saber Que es lo que tu mente ha pensado de mí Y si hay una esperanza De que sientas yo mismo Dime algo Dime algo Dame una señal Por mi parte Nunca dejaré de soñar Que algún día te voy a besar En compasión de mí No me dejes morir Mírame Mírame Estoy desesperado Pues me enamoré Yo nunca pensé Que esto me iba a pasar Y vas a volver una necesidad Mírame Que no hago otra cosa Que intentar saber Que es lo que tu mente ha pensado de mí Si hay una esperanza De que sientas lo mismo por mí Bien Bien ¡Ah! Me da en estilo Ahora sí se la puse Sí, sí, sí Mimi Rodríguez ¡Bárbaro! Oye el caoco Me la falta un tío Oye Celito Te dije que es el rubísimo Cronex 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 Mírame Pues para que yo la estamos pasando acá en el programa Y así es que cuando se esté en compañía de Rudy El rudísimo es imposible no mover todo el cuerpo Bienvenido Buena noche Buena noche Buena noche Muchas gracias Buena noche a toda la gente que está en sintonía La gente de New York En todas partes de Estados Unidos Que está en sintonía Y la República Dominicana completa Así es Con temas de promoción en las emisoras Y en todas las calles de la República Dominicana Tiene Rudy Esa carta de presentación diferente De siempre reinventarse musicalmente hablando Estamos trabajando lo que es Me enamoré El tema que hicimos Está muy chulo ese tema ¿Te gustó? ¿Tú te enamorado alguna vez? Ay sí Sí, mijo Y hay que ser Hay que hacerlo Estoy enamorada Está enamorada Ok Di lo contrario Pues si no, de verdad Mira, yo no puedo bajo esta presión No No, de verdad Que sí, contentísimo Trabajando mucho este tema La gente lo ha aceptado mucho Hice una versión balada Mira que la estrené aquí En una entrevista que me hizo mi amigo Nelson Ah, ah Tú sabes Ok, mucha emoción Pues mucha emoción romántica Está sonando en las emisoras románticas también La versión balada El tema me enamoré Que ha gustado las dos maneras Así que estoy contento Trabajando mucho los muchachos En Media Tours Full La República Dominicana entera Completa, completa, completa Estamos trabajando lo que es eso Bueno, pues perfecto ¿Con qué tema continuamos? Vamos a hacerle Para las chicas insaciable ¿Eh? Rudy No, para las insaciables Tú no te manejas, Rudy No Yo pensé que te iba a cambiar Insaciable Insaciable, vamos a hacerlo Insaciable siempre nos deja a él A la hora de poder interpretar su música Es un hombre que tiene todas las cualidades Para poder conquistar al público No solamente nacional También internacional Continúen, Buenas Noches Rudy el Rudísimo ¡Qué lindo! Es el Rudísimo Nelson ¿Qué sabe? En tus ojos sanadores Mureteros los amores Mientras yo callaba Y por tus besos sin entrega Se me hizo el alma a piedra Mientras yo callaba Tu cuerpo como hielo Con piel loco Con mi anhelo Mientras yo callaba Porque mi universo Porque mi universo Aún estaba en ti En la distancia Dejó de estar en ti Y nuestro amor distinuyendo Sin esperanzas Muestra cama en un desierto Donde yo soy el despierto Que aún me amaba Que aún me amaba Y un océano de noche Está ahogando mis reproches Mientras yo callaba Mientras yo callaba Mientras yo callaba Hasta que mi universo Y ahora en adelante tú serás lo único en el mundo Ya me cansé de callar No son Javier, no porque ellos son los que se las saben Y entonces ahora sí se lo puse Viene sonando Tom, Tom, sax ¡Qué lindo! El amor con amor y el dolor con dolor Si se paga Si algún día vuelve a verte Ojalá que sea suerte Si tu suerte se amplía Tan enamorado y tan equivocado Mientras yo callaba Hasta que mi universo Debo de estar en ti Y tú Insaciable amante tú Te crees más que nadie tú Y no eres lo único en el mundo Ya me cansé de callar Y tú Insaciable amante tú Y ahora en adelante tú Serás lo único en el mundo Ya me cansé de callar Yo y el suyo Para el destino No porque ellos son los que se las saben Y entonces Rafeará ser Luis Manuel Este no se queda ahí Esto sigue Ruyeta suelta y Bilugo Otro aquí Más de suyo Feliz Parque Y Chichira Insaciable amante tú Y ahora en adelante tú No serás lo único en el mundo Ya me cansé de callar No serás lo único en la vida No serás lo único en el mundo Y ahora en adelante tú ¡No! No es mejor Lo único en la vida Todo-más Sé bodies